saludos mi nombre es hernán rosario y ayer cuando fuimos a publicar nuestro más reciente vídeo analizando lo que está pasando con la ley en corea cayó una bomba nuclear de noticias y en este vídeo analizaremos todo lo que pasó para explicarles si en realidad forma y nunca más regresará al app store antes de empezar te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas nuestros más recientes vídeos sobre este tema y otros vídeos de tecnología y videojuegos ahora si comencemos ayer más o menos al mediodía de la costa este de eeuu el jefe de epic games team sweeney publicó un tweet que realmente paralizó a la comunidad de fortnite móvil team sweeney mencionó apple mintió estuvo un año diciéndole a la corte a la prensa y a todo el mundo que ellos aceptarían el regreso de fortnite cuando epic games decida jugar bajo las mismas reglas que todos los otros desarrolladores y eso fue lo que hizo epic games cuando removió su sistema de pago jugar bajo las reglas que aplican para todos los desarrolladores sin embargo apple se ha negado a esta solicitud que ha hecho epic games esta solicitud la vemos aquí en un correo electrónico que team sweeney le envió a phil shiller el encargado del app store en apple este mencionó te envío este correo para decirte nuestra actual posición epic games ha apelado a la decisión de la corte para batallar el sistema de pago dentro de aplicaciones y el uso de otras tiendas aunque no podemos actualizar las versiones de fortnite en los equipos de las personas si hemos removido el sistema de pago de epic games y le hemos pagado a por sobre 6 millones de dólares en daños como lo ordenó la corte epic ya le ha pedido a por de que active nuestra cuenta de desarrollador ya que nos comprometemos a cumplir con las reglas del app store cuando publiquemos nuestro juego otra vez si obtenemos la cuenta de regreso también traeremos el juego para la mac ahora bien solo traeremos el juego de regreso si apple actualiza las guías de su tienda para que permita un ambiente competitivo en el uso de sistemas de pagos epic publicará otra vez el juego si apple acepta la orden del juez y permite que se puedan colocar enlaces externos en el juego para dirigir a los consumidores a métodos de pagos alternos sin impedimento lo único que queda por debatir es sobre otras tiendas dentro del app store pero creo que eso es algo que podemos llegar a un acuerdo si la posición de apple se enfoca en la seguridad y privacidad de los usuarios y no los intereses económicos de la empresa ahí team swing entonces le dice que si tiene alguna pregunta que la compañía está a su disposición en este correo electrónico las peticiones de epic games no son nada fuera de lo normal sino lo que dice la decisión de la jueza permitir colocar enlaces para entonces dirigir a los consumidores a hacer pagos fuera del juego algo que también ya se aprobó en japón aunque solo para un tipo de aplicaciones como netflix spotify y otras sin embargo la decisión de la jueza abre esta posibilidad a todas las aplicaciones así que epic games solamente está pidiendo lo justo y lo que ya dijo la jueza sin embargo antes de ayer en la noche los abogados de epic games recibieron una carta de los abogados de apple donde la empresa le responde a este pedido que hizo epic games aquí la carta menciona lo siguiente mediante esta carta le respondemos a su petición de recibir su cuenta de desarrollo de regreso la cual fue removida el año pasado epic rompió el contrato y jugó con la confianza de apple al incluir un código en su juego que no era apropiado en la decisión la corte mencionó que apple tiene derecho contractual para hacer lo que hizo cancelar la cuenta de desarrollador de epic games este acto es legal válido y la empresa si lo puede hacer sin ningún problema con esta decisión de la jueza team suini mencionó que epic no cambiaría colocar un sistema de pago alterno en el juego para atraer forma y de regreso debido a estas declaraciones y a otras declaraciones hechas luego de la decisión del caso junto con la pasada conducta dudosa de epic games apple ejerce su derecho de no devolver la cuenta de desarrollador de epic games incluso apple no estará considerando ningún otro pedido para restablecer la cuenta de desarrollador hasta que la decisión de la jueza se convierta en final y no se puede apelar más team suini asegura que un caso se puede apelar hasta cinco años después así que es posible que epic games no reciba su cuenta de desarrollador hasta el 2026 eso sería increíble ya que eso significaría que el juego no regresaría por años aún con la ley de corea o con cualquier cambio regulatorio en otros países como lo es el reino unido eeuu o europa team suini asegura que como a por si rompió leyes de monopolio al no permitir enlaces en las aplicaciones para otros sistemas de pago esto entonces pudiera ayudarles a que un gobierno mediante leyes de regulación le esfuerce a apple a permitir el regreso de la cuenta de desarrollador de epic games pero eso sigue siendo algo hipotético en estos momentos asimismo team suini asegura que la cita que apple utilizó en su carta no es real ya que eso no fue lo que dijo el jefe de epic games en el tweet él menciona que él no cambiaría poder traer el juego de regreso y a la misma vez permitir la que dos grandes empresas control en la economía de las tiendas digitales de aplicaciones él no insinuó ni mencionó que él traería otra vez el sistema de pago de epic games a forne una vez regrese el juego ahora bien qué significa todo esto por el momento estamos viendo que apple está usando su poder y la decisión de la jueza para no darle la cuenta de desarrollador a epic games por ahora esto parece que es legal así que eso significa que en realidad epic games por más que quiera traer el juego de regreso ahora que removió su sistema de pago del juego no podrá hacerlo ya que apple es la que tiene el control de cuáles aplicaciones llegan al iphone al ipad y a la mac ya que sólo con una cuenta de desarrollador es que epic games puede actualizar el juego y traerlo a la plataforma de apple es triste que apple esté utilizando este poder para no traer el juego de regreso ya que de cierta forma lo está haciendo para castigar a epic games pero a la misma vez si nos ponemos en los zapatos de apple apple tiene que tenerle mucho miedo a epic games ya que el poder y la presión que le ha hecho significa que apple pudiera perder mucho dinero una vez se haga realidad esta decisión de la jueza y tome en efecto la ley en corea del sur de igual forma pudiéramos entender la decisión de apple como una de protección ya que si epic games ya quedó mal y rompió un contrato porque le tenemos que dar otra vez otra oportunidad pónganse en los zapatos de apple y piensen que si fuese su propio negocio traerían de vuelta a un inquilino que te quedó mal yo creo que no por esa razón es que hoy puedo decir que ha quedado muy claro que el regreso de fortnite no sucederá en mucho tiempo ya que ya epic games cumplió con lo que quería apple y con todo eso la empresa no le dará la cuenta de desarrollador de regreso epic games ya anunció que apelará esta decisión de esta jueza así que eso pudiera quizás ayudarles un poco pero no creo que epic games gane este proceso apelativo con todo esto que ha pasado ahora sí creo que lo puedo decir con mucha seguridad hasta que no veamos algún proceso de regulación super abarcador en otro país no creo que el juego regrese bueno ahora que hemos llegado al final de este vídeo qué piensas de todo esto que está pasando ahora sí te rindes y te cambiarás o seguirás esperando déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios y si tienes una pregunta déjamela acá abajo y trataré de contestarla recuerda también que si nos quieres apoyar más puedes usar el código de creador es mandado para cualquier compra y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que vean más vídeos como éste mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima